Todo lo que ha pasado con Roberto Romano en tu telemundo por la Casa de los Hombros, todos los archivos que han salido de mujeres y audios que se han filtrado de cómo las maltrataba psicológicamente, ¿en algún momento fue agresivo contigo? Mira, la verdad no vi nunca el programa, te estoy bien sincera. Te lo puedo contar todo, ¿eh? Mira, yo lo que creo es que, hijo, no me gusta hablar mal de nadie, no voy a hablar mal de nadie. Yo lo que creo es que, pues, ojalá que encuentre paz en su corazón, ojalá que pueda buscar ayuda y pueda salir adelante, porque, pues, lamentablemente ese carácter no te lleva lejos en la vida. Entonces yo solo espero que, que por su bien y por el de su familia y por el de su mamá, el de su hermana, que, pues, logra encontrar paz. Justo está empezando el Me Too en México, que de hecho hay alguna noticia que va a haber este testimonio de mujeres mexicanas, y te pregunto, ¿como mujer fuiste violentada psicológicamente por él? ¿Sóndole estos milagres? Mira, no me gustaría hablar, yo creo que ya lo que pasó, pasó. Yo creo que han visto cómo es mi carácter. No prefiero hablar, yo prefiero mejor enfocarme de lo bonito que viví, lo que aprendí, fue un gran maestro en mi vida. Entonces, yo creo que con eso, con eso me quedo. ¿O esperarás, no esperarás años para hablar como un mundo, no, 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 no es eso, no es miedo, no es nada. Una, a mí en lo personal no me gusta hablar mal de la gente, tú me conoces y sabes cómo soy. No me gusta hablar mal. Pero no es hablar mal, es hablar de la realidad de lo que ve, como una experiencia. Pues esto, por eso digo, lo veo como un gran maestro en mi vida, aprendí, me voy a quedar con lo bonito que viví. Entonces, con eso me quedo, y ya, y que encuentre paz en su corazón, y que de verdad. Pero, ¿qué voy a decir? Testiga de muchos casos, de muchos eventos malintencionados. ¿Perdón? ¿Pero fuiste testigo también? Sí, sí, pero pues hay que, mira, enviar luz, bendición y que encuentre paz. Oye, Laura, ¿qué aprendiste de esto? ¿Amarte más como mujer a respetarte? A amarme más, a darme siempre a mí como prioridad, y es lo que le digo a todas ustedes las mujeres, que siempre saquen la fuerza desde ustedes, que no dependan de nadie, ni emocional, ni económicamente. Es lo que mejor les puedo decir, y que el amor empieza desde uno. Chicos, gracias. ¿Oye, estás con pareja? No, ahorita no, gracias a Dios, estoy con Adrián aquí. ¿Qué haces con los aspectos del vestido?